Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, hoy estamos aquí en Ender Lilies, Kietus of the Night En el anterior episodio nos encontramos en esta envergadura, derrotamos al malvado lanzacuchillos este de mierda Así que ya está, y bueno, varias cosas que han pasado, lo primero, mirad donde estoy, estoy en otro sitio Esto está aquí, a la salida, que había un sitio ahí que se puede subir, y voy a seguir por ahí, porque no sé, parece un castillo Así que a ver que hay por ahí, más cosas, estoy investigando, he completado más cosillas del mapa, más cosillas que puedo por ahí, no sé qué Ahí me falta romper el muro, y veis que hay una pequeña sala ahí arriba, pues al parecer ahí había una doncella más, vale Ahí en esta pequeña sala de aquí arriba del todo, que me dio más cosas de esta, y una tal, y un poco de lore, algo de que su nombre era Lili Entonces ahora yo soy Lili, ahora mi nombre es Lili, entonces lo que me hace pensar es que o bien las doncellas se renacen y duplican cada vez que se corrompen O bien somos todas la misma, puede ser, se me ocurren que ambas opciones puede ser posible, aquí había más mierda de esta Y mirad, porque hay una cosa bastante chula, hay una cosa que mola, y es que por fin he encontrado, por fin he encontrado almas de caballero Entonces podemos mejorar la habilidad, podemos mejorar el caballero, porque hemos encontrado tres almas antiguas Había una en un sitio y dos en otro sitio, entonces podemos mejorar el caballero por fin Y además podemos mejorar a las garras, y podemos mejorar la pelota, así que voy a mejorar a la guardiana Sigrid, y ya la tenemos al tope Lo desbloqueado, tabuin puro, pero ya tenemos a la guardiana Sigrid al máximo Y vamos a mejorar las garras Necesito 800 furias impuras No sé, o bien el juego es absurdamente largo O bien no te lo puedes mejorar todo Pienso, 800 por cada una de estas, yo creo que no te lo puedes mejorar todo Pero bueno, vamos a mejorar el caballero Nos queda uno, eh Tiene que haber un alma impura por ahí Eso me hace pensar que a lo mejor debería ponérmelo Porque el caballero a nivel, la espada del caballero a nivel 4 debe ser una barbaridad Ah, bueno, también tengo una También me he puesto una segunda barra Vamos a probar el caballero, solo para probarlo Solo a ver cuánto hace Oh, puedo pasar por... Ah, vale, esto es Me gustan las garras, pero me gusta el caballero 200 por hostia, eh Ojo, eh 200 por hostia Eso me hace pensar si no debería haber... ¿Qué hace más? ¿El caballero o las garras estas? No lo sé Pero me gusta el... Joder, me gusta el caballero Porque me he mejorado las garras Tendría que haber mejorado el... Tendría que haber mejorado la lanzadagas Que me gusta más y hacen daño Ahora no sé qué pillarme Si el caballero o las dagas Bueno, yo voy a ir con las garritas un poco Y cuando me he mejorado el caballero al tope Ahora mismo están como al mismo nivel, ¿no? A nivel 4 Ah, está cerrado Vale Ah, y mirad esto, si no lo habíais visto Espera Has tomado un montón, mira Se pone a tirar... Pelotazos ¡Oh, John! Bastante duros estos dos, ¿eh? Es que me gustan las garritas, ¿eh? Pero, joder, en la espada... Joder, me voy a morir Joder, es que tela, ¿eh? Con este sitio No sé si lo de la segunda barrita me renta Porque no lo voy a gastar Salvo para bosses Vale Bueno, atajito Es que están bien, ¿eh? Tanto las garras como la espada Me gustan las dos Pero son básicas O sea, me puedo crear una Joder Uy, hostia, 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 caballero Esto es de los horribles Hijo de puta Me ha esquivado todo Tendría que haberlo supuesto Bueno, podemos ir más rápido ahora No sé si aquí hay algo O si es solo un... Como un camino Yo he entendido que sí que había algo aquí Ay, tengo que matarlos Ah, vale, no Puedo... Puedo pasar Vale Vamos a ir ahí Claro, pero esto es solo para... Para esto, ¿verdad? Ah, vale, no Puedo ir... Puedo bajar por aquí Quiero matar a esta gente Lo que no sé si me he puesto Que también tenía por ahí Es una esta de... Que te curas cuando haces daño Una reliquia que he encontrado también Primero escudos reales Aumenta dos puntos de vida máximos No tengo... Tengo un montón de reliquias Pero... Buf A ver, es cuando hay que empezar A pensar en buenas combinaciones Y... Vale, no Aquí es donde he pasado Aquí es donde he pasado Ahí No quería eso Bueno Vale Son dos curas Para poder superar esto Sin morir Ojalá haberlo sabido Y por arriba ¿Hemos podido ir o no? No lo he visto Ah, esto es como un... Como un pegado, ¿no? Esto Junta sitios Oh A ver Oh No sé dónde estoy Cáete No te caes Pero entonces se me está subiendo La segunda barra ¿No? Centauro Centauro Primera vez Que lo veo No tiene mucha vida Pero... Entonces sí que sitio este Informe de mago área P ¿P de qué? P de qué Que presenta los impuros Tiene la propiedad Tiene la propiedad de fusionar De distintos seres vivos Bajo ciertas condiciones Interesaría saber Por qué pasaría Si un mismo cuerpo Albergase múltiples almas Y conciencias Pero también te pueden incluso Crearse soldados alados No vamos a equiparnos Nada de momento Espera ¿Es que me sobran huecos? No, ¿verdad? Ah, sí Me sobran huecos A ver Un momento Esto es Aumenta tu punto de vida máximo Ah, bueno Claro, pero no tengo Me tendría que quitar una De una Es que todo lo que tengo Es de dos O de tres Aumenta el límite de uso de habilidades Esto está Esto me lo he puesto Porque está bastante bien Aumenta tu barracan en uno Tu pinta de golecciones Aumenta en uno Esto también no lo he puesto Pero tengo una oración más Y el daño de tus ataques En el aire Bueno No sé Me gusta Me gusta así Ah, no hay nada aquí entonces Vale, entonces Tiene que haber Por aquí sigue Caminito, ¿eh? Por aquí tiene que haber cosas Esto es lo que hay Al otro lado del muro ¿Verdad? El muro aquel Que no podía pasar Que probablemente podría haber escalado Ah, que tiran flechas Tú Los arqueros de mierda Veo que aquí Hasta el más pintado Es un caballero De renombre Pero bueno Yo hago bastante daño Ay, me ha matado ¿Qué hago? Voy full izquierda O por ahí arriba Yo creo que será por arriba Esto es aquí Esto es aquí No sé si por aquí No, está para la derecha Pero por arriba A la vuelta Me gusta el super combo ¡Uah! ¿Super magos ahora? ¿O son los mismos Magosetas de mierda? No me... No me... ¡En serio! ¡Tío! Incluso el casero Ya ha salido 10 de segmento en puro Ya no valen nada Segmento en puro Ya no... Junta Los exclusivos No hacen más No hacen más daño Que lo otro Pero son más rápidos Bendito sea La primera mejora De todas La mazana de pinchos Te la pusieron la primera Y... Y caramelito Me encantan las dagas Al principio He dudado, ¿eh? Entre las dagas Y la bruja Pero... Como ataque a distancia Mane un montón ¿Por qué adorabais Este señor? ¡Ah! Que me mata Me ha cobrado He huido de allí Claro, ahora las curaciones Me curan un poquito menos Que son 150 En vez de... 183 Que era antes Al final como en Hollow Knight Tienes que elegir Los que te... Los que te parezcan mejores Acorda tu modo de juego Me gusta tener muchas habilidades Uh, ahí había algo A ver si llego No creo, ¿verdad? Vamos calando por el muro Oh, cadenita O sea, ahora mismo Las cadenas mágicas Y que... Que me he dejado Que me falta Siempre miro ahora El suelo Porque a veces Hay suelos Que no son de verdad Que son... Agujereados Pero no... Pero nada... Nada... Casi nada los distingo Muy poquito No sé por qué he hecho eso Oh, aquí Oh, sí Ahí Oh, Dios Me han cerrado Vaya He sobrevivido Cuchillo impuro Aumenta la impureza Experiencia adquirida Ya teníamos uno Ya teníamos uno parecido Pero estos son como Mejores reliquias De las que ya teníamos Con mayor coste Pero mejores Vale, vamos a ir a la izquierda Por ejemplo Hasta aquí al lado Oh Hay un montón De asientos Tenemos dos huecos más Ojito Mira, también está esto Luce el daño recibido ¿Cuál era el que tenía antes? Aumenta los puntos de vida máximo No Mejora la... Aumenta la eficacia De las acciones sanadoras Es que esta me gusta Pero nos obliga Que la otra sea de uno Y de uno Es que no hay nada Impureza experiencia adquirida Bueno, me voy a poner así Porque me gusta este combo O me puedo poner los puntos de más Es que lo de esto Me da igual Pero un poquito De los puntos de vida máximos No se puede estar bien No sé cuántas Cosas de estas me quedan No sé cuántas reliquias hay Libre de Julius Para proteger el fuerte gemelo Cruciar la defensa de nuestro reino Hoy mis caballeros Habrán de tomar un extraño de elixir Que los hará inmortales No quería tratar de los consejos Por el prohibido Pero no sé Voy a proteger el reino Hay unos impuros En honor de que había nunca de perderse Esto es lo que dijimos Que los caballeros Se tomaron el elixir ese Y se volvieron inmortales Pero claro Entonces Que los separaba De los impuros Eran lo mismo Aquí pone que queda algo más ¿Dónde está su olvidad? A veces cuando has hagado esto Así Están aquí abajo ¿Verdad? No Con una putrefacta Momentan posibilidad De que tus ataques Hagan retroceder enemigos Hostia Bastante guapo eso ¿Dónde es esto? Ah Esto es el otro lado Esto tiene que ser falso Algo de esto ¿No? Quizá desde arriba No sé Qué raro Y esto igual Ah bueno No, no Que ayer se rompe con eso Esto es como el otro lado De aquello Bueno Vamos a volver Aquí Y aquí todavía Quedan cosas Que me queda aquí ¿Cómo puede ser Que me quede algo? No hay ganchos Tampoco Yo qué sé Yo qué sé Como ya he dicho No creo que me pase el juego Al cien por cien No me está gustando más Que Hollow Knight Pero Pero yo qué sé O sea Me relaja mucho Me mola ponerme un podcast Y echar Partidicas Que ni me hace la pena Gastar una habilidad Estas Como vosotros Venga Esta sí Hostia No me acordaba Pensaba que tenía No sé por qué pensaba que tenía El martillo El mejor nivel Hay un señor Lleva hasta ahí arriba De alguna manera ¿Por qué me siguen faltando Habilidades de movimiento? Es que no lo entiendo ¿Cómo puede haber tantas? ¿En serio? Que tiene ningún ganchito Además No vaya a ser Estoy empezando a escuchar El gatillo chirriar O sea Hacer como un ñic Cada vez que Que le doy Al dash Vale ¿Y esto? Es que no llego ¿No? No, no llegas No creo que No creo que se llegue así Tal cual Parece una Está muy hecha Específicamente Para que no llegues Con esto No quería pegarle Un golpe Tocho Pero bueno No está Hasta los cojo ¡Uah! ¡Uy! ¡Jurín! Ah, sí, sí, tío 188 Es que es una diferencia Grande ¡Ja, ja! ¡Oh! Ganchito Ganchito ¡Uah! Cuidado ¡Ay! ¡Ay, mierda! No quería No quería caerme Claro Porque entiendo que Si te caes No vuelves Claro ¿Cómo puede ser Que me quede algo En esta sala En esta todavía Me queda aquella de arriba A ver Lo voy a intentar No, es que no llegas Ah, ya Vi que matar a toda esta gente De verdad Buah, es quien queda Tú, desgraciado Un montón de gente Bueno No quería Ahí, a tope Por abajo Sí, por abajo No me interesáis Oh Vale Hay que abrir Las dos puertas Permiso Ah, vale Que es un Joder, me salgo Un objeto Ay, ese golpe Hacia atrás Es que no estás En buena posición Para luchar Bueno Para que yo Luche contigo Vale 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 Que eso no existe Vosotros no son Tan, tan, tan Poderosos Ay, no, no, no No fastides Ah, mierda Ya lo he visto Además Buah Sabes cuál es el problema De esto Que tengo que repetir El combate Contra toda esa peña No puedo pasar Por arriba Sin No, no Hay que hacerlo Hay que hacerlo No llegas Ni de coña No es difícil Es pereza Como muchas cosas De este juego Y me matan Que me han dado Un doble golpe No hay ningún Ni un tipo Ningún tipo De frame De invulnerabilidad Si te matan Te matan Bueno, no voy a repetir eso Vale, porque me da mucha pereza Voy a seguir Voy a seguir avanzando La mato a esta gente Y me voy Y me voy No voy a ir hacia abajo Digo No voy a seguir La que te ha caído Puedes combinar los golpes Con cuchillitos Entonces vas pegando y a la vez tirando cuchillitos Y tiene 104 No se te van a acabar los cuchillos Quita, hombre Ah, vale, claro Vale, no puedo Tengo que ir por... ¿Entonces? Ah, claro, por aquí a la derecha Vale, vale, vale Entonces vamos a intentar esto Ahora que he visto dónde es Aunque el problema es el mismo Que es que no te agarras bien Y este tío tiene lore Fragmento de amuleto Vale, a ver Cuidado No era aquí, eh Es más abajo Vale, no es Ya está Ya está Si me gusta Quita, hombre Come in path A ver, por arriba ¿Puedo ir? No lo he intentado No Ah, no He caído Como un mameluco Ah, hacia el lado que no era Ah, claro Ah, claro Tiene que ser por arriba Tiene que haber una manera de subir Por aquí se entra, ¿no? Por ahí se entra Voy a guardar aquí Me queda igual Porque te puedes transportar De cualquiera Cualquiera Ay, joder Me voy a quitar esto Para que no se vea Esto da igual, ¿no? Que ya no Piden ya demasiado Ya no sé si llegaré a mejorar más el juego O sea, las reliquias Lo cual me sigue haciendo Que tendría que haber mejorado la daga Y él me quedo con la espada Vale, esto está abierto Esto es otro combate de estos Es que, claro De aquí a la izquierda va bien Pero de aquí arriba No hay ningún camino Ni nada por aquí Si no, es que No sé dónde tengo que ir Porque lo de allá abajo O sea, era por allá abajo Pero allá abajo no hay Es que parece Oh No lo había visto Ah, vale Oh, oh Tú eres nuevo Vamos a matarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Wow! Bastante doloroso esto, eh Eso es todo lo que haces Una mierda de ataque Loco Oh, vale Eso es todo lo que haces Porque es una basura O sea A estas alturas, hijo ¿Tú sabes cuántas cosas He esquivado yo? Vale A ver ¿Cómo entramos aquí a la derecha? Porque probablemente Aquí a la derecha Ah, claro Eso está cerrado Tú das como mucho miedo ¿Verdad? Esto está cerrado todavía Esto algún día lo abriremos Supongo que será A lo mejor el boss final Te abre eso No sé si es el primer rey Dos La batalla contra los antiguos Fue mucho más dura de lo esperado Aunque no supiéramos un número Por obra de su magia arcaica Sus tropas estaban formadas Por guerreros inmortales Viendonos incapaces De derrotar a estos soldados Y corpóreos No tuvimos más opciones Que a los con magia Para detener su avance Han pasado 10 días Desde que comenzó Esta contienda Y a uno de mis lumos A fin Vale A ver Problema Ese tío Es una mierda Cuando va solo Pues si tienes que estar Ocupado otro Bueno, ya está Cabrón Al final Llegar a nivel 100 Ser una cosa Muy plausible Cadena mágica Dando un montón Es el primer rey Ahora hemos de poner Un pie en este nuevo Continente Y puede que nos Hacemos una calle Bienvenida Quería estar preparado Para el derramiento De sangre Pero no puedo dejar De temblar Dejaré escrito Todo lo que pasa A partir de ahora Para que nadie vuelva Para la intensidad De esta guerra Ya está Sí Hay como una Esa sensación Indescriptible De que Ya esté hecho De que lo hayas pillado todo Ay, no, 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 no Sube para arriba De que en esta sala No te tienes que preocupar De buscar más secretos No, mírala Está súper corrupta No solo el pelo Sino que cada vez Ella tiene como Una tonalidad más roja El blanco puro Que era al principio Ahora es un Un gris Un rojo No, 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 no A ver, tonto Menos mal que a esta gente No se le ocurre Que tiene una maza Puede pegar con ella Porque si no Tendríamos un problema ¿Quién diseñó Este enemigo? Esto es atajito, ¿no? Ahí Sí, esto es atajito Del principio Vale Bueno, ahora tengo que hacer Lo de los ascensores Vale, y esto abrir aquí Quitambre pesado Tú también pesado Tú igual Todos pesados Ah, ah ¡Ay, no! Me he hecho mal En caerme aquí Mejor así Llegó antes Creo La puerta Súper evidente Es que puertas Nosotros vemos pocas Entonces Es un gato Y tener que jugar a esto Los gatos no tienen Memoria espacial Creo que es, ¿no? O sea, que sí Coherencia Espacial O unificación O cosas así Que un gato Le metes en una habitación Con dos puertas Y no entiende que Por dos sale la misma Ah, hay que matar a esta gente Ah, está ahí la palanca Permiso Para arriba A jugar por su estado duro Que encontremos supervivientes ¿Buscábamos supervivientes? Espera, a lo mejor hay un Un guardado aquí Ah, por eso Oh Ah, putana Eh Oh Ah, aquí Ah, fíjate También necesito romper eso Es de las cosas Que más voy a estar feliz De A ver, espérate Que me están diciendo De todo ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Ah, cosas de Senderismo dicen Yo que sé No Quita, hombre No, 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 no No quites No quites No quites Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Ah, claro Por aquí No puedo bajar Oh Y esto Ah, espérate Ja, ja Bien escondido Como me gustan Las daguitas Me acuerdo que se lo dije Al caballero este Dije Tendrás una mierda De habilidad, ¿verdad? Esto huele a vos ¿En serio? No tengo nada Que configurar Oh Otra de la doncella blanca Del castillo ¿Por qué su majestad Me ha elegido a mí? ¿Será porque Entre mis hermanas Las doncellas Soy la primogenita? Me pregunto Si las demás Siguen en el subsuelo Lo único que puedo hacer Es mantener La habitación de mamá En orden Aún estará limpio Cuando regrese Descansa en paz La estamos encontrando A todas Yo creo que es Ay, no No quería eso O bien clones O bien Somos la misma Renacida en diferentes tiempos O algo así Pero Ah, que hay un camino aquí Ah, espérate Hay un camino allá arriba Hostia puta Son sedimentos Esto no vale nada Es como si tuviera En vez de En vez de Hostia puta No Uh, vale Bien, bien Están entrando No Oof What? Como me ha dado? No Todavía Todavía no acaba El rey ¿Dónde está? Que va a ser Un tremendo Hostión Escudo del rey Tuerto Recuperó que había Perfara con su Espada Porque no Onde Al choque Impacto En los enemigos A la tierra Que está a tu alrededor Miembro de la élite De los escudos reales Encargados de proteger El rey De castillo Ni el diluvio Evito Que incumplía su misión Pero acabó Conseguir una locura Recibida Ataque a un aliado Esto es un poco El decir Mira cuántos enemigos Había Pero vaya que Que son sedimentos Que esto no vale de nada ¿Ya está? Sí No tengo idea Donde estoy Ah Putana Este camión No lo hemos visto Julín ¿En serio? Nota el rey Por fin se ha prohibido purificar Este abenor El rey Procedente de las tierras impuras Nunca he experimentado Tanta dicha En un único día Durante todos estos años Los impurosos han dado Verdaderas que verdades de cabeza Pero al final Combatiremos la impureza Con la impureza Escuchad Quien sabéis Acercamos a las impurezas De capricho Esto podría estar en mis manos Tomó el poder De los impuros Me voy a poner esto En vez de Del hachazo Pero vaya que no Vale Parece que no Llegaremos a la sala del trono Hostia Se viene El rey de Finisterra Está El rey es el que está En el suelo Que sala de combate Más pequeña ¿No? Ay, ay, ay No, hombre No Oh, Julius Je puta Me lo ha bloqueado Para sorpresa de nadie Le quito poquísimo Esta primera fase Al menos es Muy sencilla Se viene la segunda Hijo de puta Dios No sé en qué punto De la historia De la fantasía Alguien decidió Que aquellos que portaban Una lanza Saltaban Eso ha pasado alguna vez En la historia De la humanidad Ay, di muy poco rango Esto Bueno No parece muy difícil Pasa que no le doy Con ninguna De mis habilidades De las tochas Digo Ay, te las has comido Eh Uh, uh, uh Riquito Ay, cabrón No espera que le hicieras Tan rápida Ven aquí Es que hace Te hace eso Oh, oh Creo que este bicho Está hecho para que te lo hagas Antes de Antes de Algunos de los que me he hecho yo Porque Bastante fácil A ver si me mata Es porque No estoy acostumbrado Pero vaya que Ojalá hacérmelo a la primera No El retroceso Uf, míralo Iba a hacerlo a la primera Qué desgracia La mía Lo tenía a la primera Tiene mucha vida Eso sí Pero es bastante tonto Si no hubiera fallado Algunos de las habilidades Super guays Me lo hacía O sea, no es tonto Pero sus ataques Son súper lentos Y tal Eso sí, parece que no se le puede Cansar No le baja nada No le baja nada La barra De De estamina De postura Supongo Ay Muy rápida Esa Y mira que se ve claro Los ojos Vanquilamos Vanquilamos Ay Dios Qué mal No sé por qué he pensado Que no me daría Y esto se vea siempre Es muy fácil Cuando le brillen los ojos Esquiva Ya está No me cura, ¿verdad? Que siempre se hace Que brillen los ojos Antes de hacer cualquier ataque Oh, aquí ya está Fuera Me muero, me muero Hay un par de errores Muy graves Qué rabia, eh Que la primera vez Lo haya hecho tan bien Y ahora Es muy bonito el combate Me gusta mucho Es que el otro Los que son más sí Ya no mola Porque tal Pero aquí estás tú Y él No esperaba hacer eso Va Otra vez. Vale, fuera, fuera, fuera. Buenísima, buenísima. Estaba demasiado lejos, ¿eh? Hay que estar muy pegado. Si permitimos que se aleje, pasa esto. No sé qué ha pasado. Ha sido bastante épico esto, ¿eh? ¡Ay, no esperaba que hicieras eso! Dos veces lo he dejado a nada. ¿Cuánto llevo? 48 minutos. No se me puede pasar mucho la hora, ¿eh? No puedo jugar mucho más. Me gustaría jugar más de lo que puedo. ¡Ay, por Dios! Vamos, sin cometer errores, ¿eh? Que lo que me pegue sea por inesquivable. No por fallos tontos. ¡Ay! ¡Cabrón! La primera fase está esa para cargar habilidades. ¿Cómo te estoy agobiando, eh? A ver, está muy... No me gusta ahí. Vale. ¡Ay, hijo de puta! Siempre igual, ¿eh? Como te gusta ese ataque de mierda. ¡Ay! Es que lo he visto, ¿eh? Además. No es que... No se puede esquivar. Si estás pegado a él en el momento en que lo haga, te da. Te voy a guardar todo para la tercera fase. Eso porque te quedo en un asco. Para cuando me hagas un tiro de estos super cargados, te voy a castigar ahí. Pues no quería hacer eso. Me voy a curar. Mira, tirame un super tajo. Venga, va. ¡Pero si no! ¡No! ¿Por qué te tiras tanto hacia atrás? ¿Me lo explicas? ¡Ay! Pensaba que me quedaban habilidades. Veo que no. Es que luego salta hacia atrás. Es un cabrón. Eso no... Vale, vale, vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero, loco. Se puede saber. ¿Qué has hecho ahí? Vale, nos mantenemos un poco lejos. Vale, ahí. Ahí. Ahora. Castigamos con dagas. Y ahora con hostia. A tu casa. Cómo me va a gustar este, ¿eh? La lanza tiene pinta de ser una barbaridad de... Siento volver a hacer tu carga más pesada. La lanza va a volar un montón como arma, ya verás. Pero no voy a tener para mejorar. El reino de Finisterra parecía tocar a su fin. No pude proteger al pueblo de la impureza. Mis aliados se enloquecieron con el diluvio. Llegué al trono con la escasa consciencia que me quedaba. Oye, usé mi propia espada para atravesar al rey al que había jurado proteger. Le oí decirme algo entre quejidos y temblores. Pese a nuestros sacrificios, la doncella y los caballeros éramos sólo los peones para él. Entonces supe que el rey ansiaba el poder que podía conferirle la inmortalidad. Esas palabras egoístas y abominables venían con toda la esclaridad del fondo de su ser. Puedo afirmarlo con certeza, pues compartimos la misma sangre. ¡Oh! Tampoco a mí me importaba proteger al reino. Lo hice por egoísmo. Sólo quería que se arrepintiera de haberme excluido. O sea, este también era un cruel. Mientras mi espada lo atravesaba, lo vi en el pavor de su expresión. Lo que tanto ansiaba era poder mirarle a los ojos por primera vez. Romper muros, romper muros, romper muros rojos, romper muros rojos, romper muros rojos. Comandante Julius, ejecuta a ataque en múltiples con una lanza de largo alcance. Puedes moverte mientras taca. Julius, el hijo era hijo ilegítimo del rey. Tras apuntar una vida llena de desdichas, se esforzó para convertirse en el lío de los caballeros. Un impresionante ha sido tu madre. Un impresionante directo. Carrera. Mantén pulsado Tampes RT. Después de esquivar, de aferras al comandante Julius, quien se mueve rápidamente conforme en vista con su lanza. ¿Qué? Lanza en demoniado durante la carrera. Puedo donde ataque más X. El ataque en lanza del comandante Julius te permite destruir pares tu morales. Durante la carrera, cuando vaya a ser la carrería, el poder en rango de la lanza. Lanza más demoniado. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Así que lo habían expulsado del castillo. Tan consumido estaba por el odio. Que estaba dispuesto a asesinar a su propio progenitor. ¿Cómo se usa esto? Después de esquivar, pulse aquí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿What? ¿Cómo es esto? No. Ah, el mismo botón. ¿Con esto vuelo? Y el 4, ¿eh? Ah, pero este es 5. No me gusta, ¿eh? Será poderosa y todo lo que quieras, pero no me gusta. Me fío las garritas. Llevas 55 minutos. Eh... Buah, no tengo ni idea de dónde puede haber nada, ¿eh? Bueno, sí. Hay una de estas que estoy bastante seguro... Esta de aquí. Estoy bastante seguro de que aquí abajo hay una... Una lanza de estas. ¿No son estas las paredes? ¿Hay otras? Claro, no es el mismo tipo de pared. No es fea perforante. ¿Por qué me ha dado eso? Ah, sí. Vale, es el... Es la distancia. No me jodas que esta es otra puta zona, ¿eh? Ah, donde tenía perforantes por subir eso al máximo nivel. Vale, vale, vale. ¡Oh! Mira, el primer bicho de estos que mato. ¡Oh! ¡Casi! ¡Qué guay! ¡Qué pesado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hm! Si, en total no hay nada O sea, hay otro camino aquí, tío Madre mía Y probablemente lleve a otro sitio Me agobio, eh Demasiadas cosas Y ahora tengo que volver a hacer el backtracking Para ver qué cosas me he dejado No parece haber tantas, eh No sé yo Si renta, eh O hacerlo más adelante Bueno, yo qué sé, ya veremos Vale, voy a guardar Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Este es episodio 7, creo Son como, he leído por ahí que son como 11-12 horas Así que todavía nos queda un rato, eh Es que todavía pueden quedar muchas zonas Pero bueno, esta ha sido cortita Esta zona, al final Algunas zonas son más largas Pero en realidad esta es bastante corta Esta que hemos hecho No ha sido muy bien No ha sido muy larga Como que bien hecho está el juego, eh ¡Hala! ¡Hasta luego!